En la misceláneas, recordamos que el 8 de noviembre de 1895, en Alemania, el físico William Conrad Röntgen, mientras realiza experimentos con los tubos de rayos catódicos, hace un descubrimiento trascendental que revolucionará al mundo de la medicina. Mientras se experimenta en su laboratorio, se da cuenta de que por medio de un tipo de radiación es capaz de ver a través de materiales, incluyendo su propio cuerpo. Denomina este fenómeno rayos X por la naturaleza desconocida de esta radiación. Gracias a ello, se le concederá el primer premio Nobel de Física en el año 1901. Esto ocurría un día como hoy. ¡Gracias!